Los escamoles son un platillo muy cotizado por los conocedores, lo mismo sucede con los chinicuiles o gusanos rojos de maguey. La verdad es que independientemente de la delicia o no del sabor, pocos nos imaginamos qué hay detrás de estos platillos, en verdad exóticos. En nuestro reciente viaje a San Luis Potosí tuvimos la oportunidad de conocer la comunidad de Pocitos en el municipio de Charcas. En esta comunidad, de apenas unos 400 habitantes, funciona un centro de acopio de escamoles y chinicuiles apoyado por la Zagarpa. Aquí conocimos a don Benito Bautista Huel, un recolector. ¿Cuándo es temporada de escamoles? Ahorita es en marzo y abril, ahorita viene la temporada del escamol. Aquí es donde la gente, es donde se mantiene de eso ahorita. Y en esta comunidad, ¿cuántas personas se dedican a colectar el escamol y el gusano? Ahorita en esta comunidad del escamol son como 15 gentes. En el gusano sí son unas 40 gentes y es la que saca el gusano rojo. Bueno, para empezar con el gusano, una persona se lleva todo un día para juntar un kilo de gusano. Por eso el gusano se compra un poco más caro. Y el del escamol, pues ese es por pareja. Ese puede sacar hasta 4 kilos, estando bien los nidos. Porque hay unos que tienen hasta 2 kilos, 1 kilo y otros tienen hasta 200 gramos. Nosotros sacamos el nido, volvemos a tapar de vuelta. Ese es mejorar. Porque aquí hay muchos que no sabemos sacarlos y ese es el que hace ya perder los nidos. Pero aquí no, aquí es más mejorar para que no se nos vayan los nidos. Ya que tener más y más todavía. Porque si los destruyemos, nos acabamos nosotros mismos. Esa es la de la hormiga. Y lo del gusano rojo es cuidar la planta, volverla a plantar de vuelta. Porque esa es una plaga que le cae abajo en el huesito del maguey. Y ese lo sacamos y lo volvemos a plantar de vuelta. Esa es ya la reforestación. Y ahorita todavía tenemos como unas, ¿cuántas hectáreas reforestadas? Unas diez más. Unas diez mil más o menos de reforestadas. Diez. Pues mire, en los primeros años algo perdido hay que contar las buenas y las malas. En los primeros años sí perdimos. Pero no nos dejamos y subimos. Al siguiente año subimos. De ahí para adelante como que ya nos ha ido un poquito más o menos. Nosotros la mira de nosotros tenemos de aquí a diez años aumentar ya más. Esa es la mira de nosotros. Porque aquí FIDA nos dio una camioneta. Y ahorita la vamos a ver analizada en dos mil ocho. Que esa se pagó en dos, ¿qué? En tres años. Me lo había financiado a cinco años. Pero sí logramos luego pagar, pagarle eso. Bueno, esa era de Querétaro, sí de Querétaro. Y ahí por él le digo que sí, sí vamos ahí un poquito más. Tenemos cinco años ya en esto. Cinco años que estoy aquí en el centro de acopio. En Zagarpa nos ayudó con el centro de acopio y esta Zagarpa y la CEDAR. El primer centro de acopio que hicimos. O sea, el primer departamento que hicimos. Y todavía ahí nos han dado apoyos todavía. Además del centro, ¿qué otro tipo de apoyos les han dado? Bueno. Como estos para el manejo del gusano. Y capacitaciones también. Nosotros tenemos otros ranchitos que es aquí del lado de Charcas, que es Coyotillos, Gualiupo, Editoria, aquí desde la Trinidad. Tenemos San Rafael. Estos ranchitos los enseñamos nosotros para que sacaran el producto también. Nosotros nos capacitaron, nosotros también les dimos una para que ellos también. O sea, que la idea de nosotros es que trabajen ellos y se queden con el dinero. No llevar uno, nosotros gente para traernos el producto. Es la idea que se quede el mismo ranchito ellos trabajar. Con imágenes de Alberto Gutiérrez y Manuel Vasconcelos, reportando desde San Luis Potosí, Víctor Cruz.